¿Qué balance hace de estos entrenamientos y partidos preparatorios? ¿Qué balance hace de estos entrenamientos y partidos preparatorios? ¿Qué balance hace de estos entrenamientos y partidos preparatorios preparatorios preparatorios? ¿Qué balance hace de estos entrenamientos y partidos preparatorios preparatorios preparatorios? ¿Qué balance hace de estos entrenamientos? ¿Qué balance hace de estos entrenamientos y partidos preparatorios 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 preparatorios? Sí, hombre, contento que Pepe le vaya muy bien en Francia porque, bueno, eso es un premio a su trabajo aquí en Jerez y nos alegramos que todas las personas del cuerpo técnico y jugadores vayan creciendo. Y viene Pedro que ya estuvo con nosotros dos temporadas de preparador físico. Yo creo que es uno de los mejores preparadores físicos de la provincia y conjunto con Jaime, Javi, Samuel y eso, pues el mismo cuerpo técnico que todos estamos encantados de seguir en el club. Falta muy poco para debutar en Jerez. Falta muy poco para debutar en competición oficial. Tocará hacerlo aquí en casa frente a otros, en este caso de los caballeros, pero ¿qué mensaje le vuelves a lanzar a la afición? Hombre, yo creo que a la afición lo único que hay que decirle es que venga como el otro año, ¿no? A disfrutar, apoyarnos y que es importante sobre todo en los primeros partidos donde es un grupo nuevo y vamos a encontrar muchas dificultades por la adaptación al campeonato que lo sintamos cerca, ¿no? Pero pedirle nada. Yo creo que ellos lo dan todo y lo único que se le puede solicitar es eso, que vengan, que disfruten con el equipo, con el fútbol sala y ojalá ese binomio que hicimos el otro año se vuelva a repetir porque yo creo que lo más importante que sacamos la temporada pasada o por lo que yo me quedo no es el título sino la despedida que tuvimos, ¿no? Yo creo que no conseguimos el ascenso pero la afición nos despidió con una evasión porque yo creo que entendieron que ese grupo dio el 120% de sus posibilidades. Eso es lo que le pido a los jugadores, al cuerpo técnico, que demos el máximo por los colores de este club y por el escudo y con eso estoy seguro que la afición también estará contenta.